¡Aló! ¡Vamos con otro! ¡Aló, buenos días! ¡Aló! ¡Aló, buenos días! ¿Y con quién? ¡Hola, Peleito! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien, amigo! ¡Mi nombre es Tomás! ¡Mi nombre es Tomás! ¡Tomás! ¡Estoy llamando aquí de Temuco! ¡De Temuco! ¿Cómo está amigo Tomás de Temuco? ¡Bien! Aquí estamos, estamos llegando ya a la pega a esta hora ¡Impresionante! ¿En qué trabajas tú, Tomás? ¡Soy ejecutivo de venta! ¡Ejecutivo de venta! ¡Pero atendí desde la cana! ¡Desde! ¡Desde! ¡Porque hay harto ejecutivo de venta que llame la cana! ¿Estáis fijados? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Mi nombre es Kevin Santander! ¡Del Banco! ¡Edual! ¿Saben que lo estamos llamando? Porque según nuestros registros Usted aparece aquí en la superintendencia de banco Con una deuda a la que le puede traer algún tipo de inconveniente ¿Me está escuchando? Sí, claro, lo estoy escuchando ¿Saben lo que pasa? Es que miren, nosotros estamos dando la oportunidad A los clientes preferenciales De dejar ardiente situación Y no tener que verse invuerto en situaciones desagradables ¿Entendido? Sí, entendido Mire, hoy por ser hoy Y por ser usted uno de nuestros clientes preferenciales Le ha mandado la oportunidad de ponerse ardía Y no quedar con antecedentes Que lo dejen con problemas en la banca ¿Estamos en lo correcto? Sí ¿Qué tengo que hacer? Lo que tiene que hacer usted es ir a ir a darnos el teléfono del whatsapp Y nosotros aquí vamos automáticamente con la superintendencia Lo vamos a dejar tapizado Ah, súper, ya Cuénteme, señor ¿Le gustaría acceder a la promoción Dándole su número de whatsapp al aire Y diciéndole Diciéndole Yo no quiero tener deuda Sí ¿Estamos en lo correcto? Sí, estamos en lo correcto Estamos en lo correcto Bueno Mi estimado Vamos a hacer lo siguiente Usted Va a sacar 200.000 pesos De su cuenta Y me la va a depositar a la siguiente cuenta ¿Estamos en lo correcto? Sí, voy a buscar la Espérame un poquito Va a ir a buscar la Entre apurar si sí Porque tenemos visita Tenemos Tenemos la dominical Le pedimos por favor Que se apure, por favor Ya Usted está hablando con Kevin Santander Ejecutivo de la banca Primera Ejual ¿Ah? Ya Va a tener que decir tres veces No quiero tener deuda Tres veces No quiero tener deuda No quiero tener deuda No quiero tener deuda No quiero tener deuda No quiero tener deuda, señor Quiero quedar tapizado Vamos Quiero quedar tapizado Quiero quedar tapizado Le digo al Toki Que va a tener cualquier beneficio ¿Ya? Ya Porque nosotros aquí Estamos por usted ¿Ya? Ya, ya Kevin Excelente Ya Hicimos el negocio Hicimos el negocio Hicimos el negocio La ropera Pero sí o no Que son así Más Hicimos el negocio Hicimos el negocio Le hablo a Kevin Santander De la banca De la banca premium De Del banco Edwalt ¡Ah! ¡Andala! ¡Andala! ¡Puchino!